Venga, venga, muchas gracias. Vamos con Pedrito, Pedrito Sola, que vuelve a estar en la controversia. Bueno, resulta que Pedrito Sola escribió un mensaje que provocó muchísimo ruido en redes porque dijo Llama la atención que cada día es más común que los gays estén sin prejuicio, que se muestren tal cual son. Me alegra la apertura y ojalá los padres entiendan que es algo con lo que nacieron y no lo deben de reprimir. Ok, eso fue lo que dijo Pedrito Sola. Y esto provocó, por un lado, pues sí, le aplaudieron muchos y dijeron Wow, Pedrito Sola, qué padre mensaje hacia los jóvenes de la comunidad LGBT actual, ¿no? Y por otra parte hubo otros que decían que los padres también es muy complicado, que fue poco empático con ellos, que el proceso de entender a sus hijos es muy doloroso y muy difícil y bla, 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 bla. O sea, de alguna manera la opinión se dividió, ¿no? Sí. Había quien decía Pedrito tiene razón y había quien decía, pues no, este, no estoy de acuerdo porque ya cuando involucras tú, este, temas un poco difíciles que tienen que ver con religión, que tienen que ver con... Con la diversidad. Con cómo te educaron, ¿no? La mayoría a veces se justifica diciendo es que soy de otra generación y se me explicaron las cosas y se normalizaban otras que no tendrían que haberse normalizado. Pero yo creo que el mensaje de Pedrito Sola es contundente y me parece muy interesante porque además él, pues, ha pasado por diferentes etapas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, él a lo largo de su vida ha pasado desde esconderse... ¿De esconderse? Pues no, pero no había demostraciones de amor públicamente, ¿no? Todo se hacía de forma clandestina, ¿no? Ajá. Está en la historia de la comunidad LGBT a nivel internacional, así era el asunto, ¿no? Se tenían que ir a esconderse, tenían que ir a antros o a lugares, pues, que no es como hoy, que es lo más común y normal, ¿no? No, y luego hacían fiestas en los años setentas principalmente y llegaba la policía y se los llevaba. Sí. Se los llevaba detenidos, este, y les inventaban cosas y que andaban haciendo cosas ahí, pues, demasiado pesadas, que no estaban, que simplemente eran chavos divirtiéndose, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta, independientemente de lo que haya dicho Pedrito, es la libertad con la que se mueve y con la que declara lo que le dé la gana, ¿no? Cosa que no tienen otros que no han salido del clóset, no han tenido el valor. Y entonces Pedrito es, bueno, puede decir lo que quiera. A pesar de estar en la empresa más homófoba que hay. Fíjate qué valiente. Ajá, porque es la empresa en la que ya un día lo analizamos, nunca se destapan. No los dejan. No los dejan destaparse. Hoy vemos conductores de matutinos que su vida no la pueden destapar, pero se les den muchas ganas de hacerlo y no pueden. Se ven en conductores de espectáculos ahí que tampoco lo pueden hacer. O sea, si te vas a analizar, pues es una empresa que aunque se manejen aparentemente con mucha libertad, no lo es. Realmente sus conductores están atados. Pues Pedrito es. Es el único. Sí. O sea, mientras los otros están encerrados en el clóset, mi Pedrito sola se pasea por toda TV Azteca. Y dice lo que le da la gana, ¿no? Y ay, ay, ay. Como debiera ser. Marta Cepeda, muchas gracias. Me manda un super chat, 20 dolarotes. Muchas gracias, Marta. Gracias. Y nos dice, hola, mis amores, los amo. Aquí les mando mi mensualidad, dice Marta. Ay, Dios. Ay, qué hermosa. Me salen más caros que Netflix y que YouTube. Qué hermosa, muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias por mandarnos la mensualidad. Aquí se cajita la cuidad. Te queremos, muchas gracias. Muchas gracias. Y este. Hay mucha más libertad que antes, pero igual falta mucho, dice Kelly. Y gracias a todos los que nos escriben mensajitos, este, de que entienden perfectamente lo que el producer dijo, que lo entendieron perfecto mucho sobre la diferencia de horario. Sí, aquí nos defienden mucho. Sí, claro, que la mayoría de los mexicanos sabemos que en Ciudad Obregón, por ejemplo, son dos horas después. Ajá. O sea, ven con mucho más retraso la programación. Sí, así está. Son horas con dos horas. Y allá está por todo el país, así está por todo el país, con diferentes horarios. Así es. Y también en Estados Unidos, también tienen diferentes horarios. María de Los Ángeles Fritz nos manda cinco dolarotes. Muchas gracias, María. María y dice, saludos desde el estado de Washington, se les quiere mucho al ex producer y Tomasito. Su público los quiere y es lo más importante y nosotros los queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Washington, María. Gracias, gracias. Y es que yo así soy, o sea, yo les respondo como es, yo me pongo bravo cuando es. Entonces, fíjense que es muy chistoso porque yo a veces me pongo más bravo cuando le tiran a Tomas o cuando le tiran al producer que cuando me tiran a mí. O sea, yo estoy tan acostumbrado que yo ya soy como el Chompiras. ¿Se acuerdan? Eres un este. Sí. Yo así como el Chompiras cuando es conmigo. Pero cuando se meten con Tomasito, que también a veces me lo han insultado a mi perrillo hermoso, ¿verdad? O cuando se meten con el producer, sí me pongo más bravo. Pues sobre todo cuando. Ahí dispense. Mira, dice mamá chismosa, Pedrito y Horacio. Ah, mira, Horacio también es. Ah, y Horacio. También le vale, ¿no? Horacito. Saben que el trabajo es dentro de las instalaciones y fuera deben de ser felices. Sí, es cierto, nos faltó Horacito. Horacito, porque los demás, bueno, están en el clodicito. Y si tienen tiempo. Yo los quiero muchísimo, dice Daniel Esteban, te queremos también. Gracias, Daniel. Aquí todos los días, este anda Daniel Esteban. Oye, ¿a qué hablamos de Horacio?